Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Estudiantes de la Plata habría comprado la carta de Javier Correa a Santos. Estudiantes de la Plata habría conseguido cerrar el fichaje de Javier Correa, delantero que hasta el último torneo en la Liga MX militó en Santo Laguna. El equipo argentino, quien en el mercado invernal ha hecho caja con las ventas de varios futbolistas, habría llegado a un acuerdo para hacerse de los servicios del delantero de 31 años. Quien en Santos Laguna goza de pocos minutos debido al sistema de Pablo Repetou, en donde Harold Preciado es el titular indiscutible. Estudiantes de la Plata ha buscado hacerse del atacante de Santos Laguna, Javier Correa, para reforzar su plantilla pensando en la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez está buscando delanteros para jugar el torneo internacional y se ha fijado en el argentino que milita en el conjunto lagunero, con el que, afirman, ya tienen un acuerdo de palabra y con el equipo de la comarca estaría todo arreglado también. Marcelo Javier Correa, de 31 años, quien jugó en Colón, así como en Racing, tiene contrato vigente hasta mediados de año con Santos, por lo que el cuadro argentino tendría un acuerdo para desembolsar una cantidad a cambio del resarcimiento de los seis meses de contrato del atacante sudamericano. Estudiantes, que recién negoció la llegada de su defensor Santiago Núñez a Santos, al parecer ha visto la oportunidad de tener a un delantero de experiencia y agregar al carrito de compra junto a Enzo Pérez, a quien acaban de repatriar luego de 11 años y medio. Por otro lado, Ismael Gobea ve un plantel comprometido en Santos Laguna. Ismael Gobea, defensor lateral derecho, señaló que Santos Laguna tiene claro lo importante que es cada punto disputado, sobre todo al inicio de torneo, por lo que este sábado ante Chivas el objetivo es conseguir tres puntos. Señaló que en lo que va de la semana el equipo albiverde se ha enfocado a temas que tienen que ver con el partido del fin de semana, lo técnico y táctico, así que en los días que restan para ese primer compromiso del torneo se concentran en trabajar de lleno en los detalles que los acerquen a la victoria. Se espera un gran juego, vamos por los tres puntos, queremos iniciar con el pie derecho, sabemos los que nos jugamos, desde el primero hasta el último partido el compromiso es ir por todo, afirmó. El defensor se reporta listo para pelear la titularidad, así que su primer objetivo es tener minutos, aportar al equipo, ayudar a sus compañeros, luego obtener el pase a Liguilla. El objetivo es quedar campeones, apuntó. Gobea destacó la manera como se trabaja en el territorio Santos modelo. Hay muy buenas sensaciones por parte de los compañeros, del equipo, del trabajo día con día. Veo compromiso de parte de mis compañeros al 100% y vamos con todo para el inicio del toreo. De los refuerzos ya incorporados, mencionó que son muy buenas las contrataciones. Se han incorporado compañeros y siempre todo suma, tienen el respaldo de nosotros, la confianza dentro y fuera de la cancha. Estamos para apoyarnos, comunicarnos, sé que vienen a ayudarnos y a darlo todo. Por último, llega refuerzo del extranjero para las guerreras de Santos Laguna Femení. Nacida en Kirkland, Washington, en Estados Unidos, la volante zurda Anna Henderson es nueva jugadora de Santos Laguna Femení. Anna, nacida el 21 de enero de 2000, realizó su formación en el fútbol norteamericano, formando parte de la Universidad Central de Florida en 2021 y 2022. Destaca el título obtenido en la AC Conferencia Ternamán. En 2023, la jugadora de 23 años vivió su primera experiencia fuera de su país natal, al unirse al Malbaken Sieg de Suecia. Durante su estancia en territorio europeo, anotó seis goles y registró tres asistencias.